Hola amigos y amigas, vamos a hacer mejillones gratinados en el estuche de vapor lecua. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 500 gramos de mejillones frescos, vino blanco, queso para gratinar al gusto y pimienta al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a poner los mejillones en el estuche de vapor. Ahora le vamos a añadir un chorrito de vino blanco, cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos y medio a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, sacaremos los mejillones y le vamos a quitar una parte de la concha. Y lo volveremos a colocar en el estuche de vapor. Ahora vamos a añadir la pimienta al gusto. Y el queso para gratinar también al gusto. Y el queso para gratinar también al gusto. Cerraremos nuevamente el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 1 minuto y medio a potencia máxima. Y una vez que ha pasado el tiempo, ya tendríamos nuestros ricos mejillones gratinados en el estuche de vapor. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like si ha sido así. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!